Música Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa Soy Karina de Cucalón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por el canal de la Universidad Católica de Santiago de Huequil Realmente este es un día muy especial Estamos celebrando el nacimiento del niño Jesús Estamos celebrando el nacimiento de nuestro avatar, el Señor Jesucristo que vino a este planeta a traer la luz del amor, a traer esa unión, esa paz, esa esperanza de que somos hijos de Dios y que tiempos mejores van a venir Pues hoy en nuestro programa Karina en Casa, primero ante todo les quiero desear a todos ustedes una feliz Navidad en compañía con su familia, con sus seres queridos una feliz Navidad en casa o de viaje o donde quiera que se encuentre Le invito a que arregle su casa, ponga el árbol de Navidad, ponga el nacimiento, ponga las luces, los colores, los adornos navideños Todo ello tiene una connotación, un significado muy especial También le pido que por favor ponga los villancicos navideños porque los villancicos navideños traen a los ángeles en la Navidad y crean en casa un ambiente de paz, de alegría, de buena voluntad Especialmente ponga la canción Noche de Paz Esa canción sana las emociones difíciles y se lo digo como terapeuta Cuando yo tengo casos muy difíciles con mis pacientes pequeños les digo a sus madres que por favor en casa cuando los niños van a dormir o en la mañana cuando se levantan pongan la canción Noche de Paz Esta canción es tan sencilla, es tan simple pero tan poderosa para crear en el interior de cada ser humano En esa parte emocional una sensación de paz y de buena voluntad Calma, adormece y trae dicha, trae felicidad Esta canción tan hermosa y que tiene una historia muy importante de cómo fue creada y cómo se fue en busca del autor de esta letra y cuando se encontró en el lugar correcto el buscador de esta letra ya el compositor, porque digo el buscador de la letra fue a un hombre designado por el rey de Prusia fue a buscar al compositor de esta canción Cuando encontró en una aldea al que había compuesto la música le dijo, pues hace un mes murió el padre de esta aldea que fue quien escribió esta hermosa letra de Noche de Paz Le invito a que busque la información y se la cuente a sus hijos Pero bueno, estamos hoy aquí en nuestro programa porque quiero hablarles de algunos elementos muy importantes que dan significado a la Navidad y sobre todo le quiero hablar de la importancia de celebrar ese nacimiento en nuestra casa de hablarle a los niños de la Navidad y el significado importante Hace poco estuve en una escuela celebrando la Navidad con muchos niños y les pregunté a los niños si sabían que se celebraba en Navidad y los niños no sabían había una princesita de Navidad había damas había toda una fiesta había toda una celebración pero los niños no sabían que el 25 de diciembre se celebra el nacimiento del niño Jesús no lo sabían simplemente ellos estaban muy felices porque había fiesta había regalos había presentación de artistas había torta, comida era todo un día maravilloso pero el objetivo principal no lo conocían y eso es muy triste es muy lamentable porque de nosotros los adultos los padres de familia depende que se informe se hable con nuestros hijos y que ellos conozcan lo que en la familia se está celebrando y lo que se está haciendo y no solamente para que conozcan sino que forma parte de nuestra fe de nuestras creencias casi en todas las religiones tenemos al Señor Jesús como figura principal de las religiones entonces es importante que hablemos con nuestros hijos sobre este personaje tan importante que es nuestro amado Señor Jesús y decirles decirles como un cuento como una historia así que hoy yo les voy a contar la historia de Navidad para que en casa escuchen este programa preparen un lugar en la familia preparen ya sea la salita o puede ser el dormitorio o pueden ser todos sentados en la cocina escuchando la historia de la Navidad en que se basa esta hermosa historia como fue el nacimiento de nuestro niño Jesús que pasó con esos tres reyes magos que pasó con este rey Herodes que estaba celoso porque un nuevo rey iba a reinar iba a nacer y él no quería pues así de gravísimo es y mucho más así de grave es el daño que le hacemos o que se le puede hacer a un niño porque se lo estamos haciendo al niño Jesús se lo estamos haciendo al mismísimo Jesús y bueno hoy es un día de celebración hoy es un día de paz hoy es un día de unión familiar y quiero que lo recuerde y si está resentida si está resentido si hay algún problema en la familia deja a un lado ese problema y simplemente unirse para celebrar este acontecimiento tan importante que es la celebración de la Navidad el nacimiento del niño Jesús nos vamos a un corte ya regresamos estamos en nuestro segundo bloque de nuestro programa Carina en Casa le mando un fuerte abrazo estamos en Navidad estamos celebrando este acontecimiento tan importante que es el nacimiento del niño Jesús les quiero contar un poquito la historia para que ustedes puedan contarla también a sus hijos ya que se celebra la Navidad en escuelas en jardines en diferentes lugares los niños están recibiendo regalos están recibiendo cenas almuerzos pero es increíble que los niños no saben realmente el motivo importante de esta celebración así que vamos a compartir esta historia y tengo aquí una información linda que he acumulado de diferentes fuentes una Wikipedia otro de la Biblia de Lucas también de Mateo les quiero leer tal cual para que ustedes también no se tengan que inventar la historia la pueden leer es una historia real no es un cuento no es una leyenda la natividad es la base de la festividad cristiana de Navidad que es el 25 de diciembre y juega un papel importante en el año litúrgico cristiano muchos cristianos exhiben tradicionalmente pequeñas escenas del pesebre que representan la natividad en sus hogares o asisten a las obras de teatro de la Navidad o a los concursos de Navidad que se enfocan en el ciclo de la natividad en la Biblia en la Biblia podemos encontrar la historia sobre este hecho histórico en Lucas y Mateo ahora ¿cómo ocurrió esta historia? ¿cómo fue este momento tan importante? y aquí hay una historia que dice así sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Sirino iban todos a empadronarse cada uno a su ciudad subió también José desde Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llamaba Belén por ser el de la casa y familia de David para empadronarse con María su esposa que estaba encinta y sucedió que mientras ellos estaban allí se le cumplieron los días del alumbramiento y dio salud a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un posebre porque no tenían sitio en el alojamiento la narración continúa esto está en el evangelio de Lucas 2.17 la narración continúa con una serie de detalles los pastores que cuidaban sus rebaños por los alrededores reciben la visita la visita no la vista la visita de un ángel que les anuncia el nacimiento del niño que será el salvador y a continuación van todos juntos a adorarle para después proclamar la noticia por todas partes que había nacido un salvador un conjunto de detalles anedópticos como la presencia del buey y la mula no forman parte de los escritos neotestamentarios ni de la celebración de la natividad esos son elementos que se han ido aumentando y ya sabemos entonces por qué María dio a luz en Belén y dio a luz en este lugar porque fueron a empadronarse y como ya María estaba en las últimas semanas justo en ese recorrido en ese caminar vienen los dolores de parto y no había donde hospedarse y son hospedados en este lugar en este pesebre y nace nuestro niño Jesús ahora la historia también cuenta que María recibe recibe antes de todo este proceso María recibe la noticia del arcángel Gabriel que iba a tener un bebé que iba a salir embarazada y que tenía que ponerle a este niño por nombre Jesús su padre que iba a ser de este niño sería José María y José se desposan se casan y cuenta la historia bíblica que el niño Jesús nace por obra y gracia del Espíritu Santo y esta narrativa es la que conocemos y la que adoramos y en la cual creemos que tiene este lugar en la vida de todo cristiano el conocer el nacimiento del niño Jesús y bueno después que el niño Jesús nace también están viniendo de oriente unos reyes unos reyes magos y unos reyes sabios que lo vienen a visitar pero la historia de los reyes magos la vamos a contar en otro programa y lo importante de esta fecha de hoy es que usted como familia recuerden que estamos celebrando en la Navidad el nacimiento del niño Jesús ahora poner el árbol de Navidad poner las luces recrear el nacimiento del niño Jesús poner a Papa Noel los adornos de la casa poner los elementos decorativos todo esto crea una sensación una algarabía en cada familia en cada hogar de que nos estamos preparando para el nacimiento del niño Jesús el árbol de Navidad también representa esa energía de la creación de la Trinidad esa Trinidad y esa forma del árbol en forma también de pirámide con esa punta hacia arriba que le corona ya sea un ángel una estrella donde todos vamos a ir a recorrer en ese proceso en ese camino de alcanzar esa cumbre de alcanzar esa estrella de luz las luces representan la luz del mundo nuestro niño Jesús nuestro Jesús representa la luz del mundo viene a aprender esa luz esa energía del amor en nuestros corazones viene a aprender la luz en los corazones de la humanidad y por eso adornamos nuestras casas con las luces ponemos el árbol lo adornamos con luces y lo adornamos con focos con adornos con bolas y cada uno va representando también esa alegría esa magia de la Navidad el Papa Noel el Papa Noel representa ese ser búdico crístico ese ser crístico esa alegría esa magia de que realmente cada niño cada niña sea grande o sea pequeño porque todos llevamos un niño interior que es nuestra alma necesita la recompensa del buen trabajo realizado durante todo el año y esa recompensa se puede manifestar ya sea en un regalo físico que se pone debajo del árbol y que lo abriremos ese regalo el 25 de diciembre o esa recompensa de una buena palabra de una palabra positiva de un te amo de un te quiero o de un abrazo todos absolutamente todos necesitamos ser recompensados por la buena labor realizada ya sea en cualquier ámbito o aspecto de nuestra vida no es interés sino que es el yin y el yang el dar y el recibir y como todos niños siempre están le dando ese abrazo del padre esa palabra amorosa o ese regalo por haberse comportado bien y papá noel nos viene a traer eso así que ahí viene esa parte tan importante es malo recibir regalos no deberíamos dar regalos en navidad pues yo creo personalmente como terapeuta familiar que si que si deberíamos dar regalos porque el regalo te viene a alegrar el alma te viene a te viene a expresar que eres amado y eres reconocido y que te mereces todo lo bueno que Dios te quiera dar que te quiera enviar y así mismo toda la humanidad nos vamos a un corte ya regresamos estamos en nuestro último bloque de nuestro programa Carina en Casa y estoy muy feliz de estar con ustedes celebrando estas fechas tan importantes tan necesarias para recrearnos en esa alegría del nacimiento del niño Jesús recrearnos en esa navidad donde todos estamos esperando los regalos el niño Jesús recibió regalos de los reyes magos le fueron a celebrar ese nacimiento le fueron a dar esa bienvenida y lo fueron a auspiciar con sus dones y talentos por ese motivo yo quisiera que usted piense si es necesario dar o no o no dar regalos mucha gente critica que la navidad no es de dar regalos sino solamente estar en familia de recordar que estamos celebrando un acto cristiano un acto de fe sin embargo el niño Jesús recibió regalos por estos reyes que lo vinieron a visitar lo vinieron a honrar y también lo vinieron a reconocer como el salvador como el rey de reyes todos nosotros somos niños tenemos un alma y esa alma es nuestro niño o nuestra niña interior y por ese motivo también necesitamos recibir regalos ser reconocidos ser amados ser protegidos ser cuidados cuando nos unimos en familia en esta época que alegría es para los niños ver que la familia llega que todos nos reunimos alrededor de la mesa nos sentamos para celebrar cantar reír rezar y después comer algo cuando los niños son tomados en cuenta para que sean parte de estas celebraciones de estas actividades en ellos nace una alegría y una identificación y una conexión muy especial con sus familias celebrar estas fechas son muy importantes porque no solamente unen a la familia sino que también nos ayudan a desarrollar esa parte espiritual que es tan necesaria en un mundo que está con tantas situaciones difíciles le invito a que en estas semanas hagan las novenas de navidad siga celebrando el adviento haga las posadas manténgase usted como adulto con esa actitud positiva y sonriente traiga a la casa esa alegría esa felicidad a la navidad ponga los villancicos navideños ponga luces al interior de la casa no solamente el árbol también ponga luces en las paredes en las puertas arregle con adornos navideños la casa limpie la ponga la hermosa ponga inciensos ricos y deliciosos aromas crea ese ambiente mágico crea ese ambiente navideño también júntese con sus hijos a ver las películas de navidad ver las películas de navidad y ver a las personas sonrientes ver que están preparando estas fechas que se unen con la familia para comer juntos o para cocinar o para rezar para orar todo eso crea una magia tan especial que nos hace recordar que somos dignos de también tener una vida hermosa una vida mágica una vida bella por favor no se ponga negativo ni se ponga criticón ni diga que no tiene que no puede y no se ponga a recordar todas las cosas horribles que le hayan pasado o que están ocurriendo en este momento en su vida recuerde que podemos dejar por un lado las cosas negativas del mundo afuera de la casa cuando llegue a su casa deja a un lado todo lo del mundo y cuando entre a su casa que esa casa esté vibrando con esa alegría con esa magia de que es un pedacito de cielo si no lo pudo hacer durante todo el año hágalo en esta fecha arregle su casa límpiela póngala hermosa ponga aromas ponga adornos navideños ponga el árbol de navidad ponga el pesebre tómese de la mano con su familia juntos canten los villancicos desen un abrazo lean pedacitos de la biblia haga que cada niño sea parte de este conmovedor y maravilloso maravillosa fiesta haga que cada uno de los miembros de su familia participen de estas actividades únase con su familia en la casa de un familiar cada semana y vayan compartiendo estos momentos tan maravillosos dese un abrazo dese una palabra positiva y cierre la boca cierre la boca no digan nada que pueda ofender o lastimar a los demás a veces nos equivocamos claro que nos vamos a equivocar perdonémonos una y otra vez porque cuando somos perdonados cuando perdonamos somos perdonados y de esa manera podemos avanzar más felices más tranquilos y con menos cargas también pídale al Señor Jesucristo que nazca en su corazón no solamente en la casa no solamente poniendo el pesebre no solamente poniendo el árbol júntese con la familia y ore al Señor Jesús que nazca ese ser crístico ese Cristo que nazca en su corazón que se prenda esa llama en el corazón y que se prenda esa llama en toda la familia en la familia y y y y y y y ¡Gracias!